Hablando de empleabilidad, el análisis del perfil profesional, ¿cómo se lo hace? ¿Qué es lo que ahora busca la gente que está reclutando personal? Lo revisamos con el experto, así que acompañemos. Negocios en digital 929. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios, ya saben, todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad. Y hoy estamos un jueves más, ya saben, martes y jueves de entrevistas, traemos expertos invitados, casos de éxito para hablar de los negocios, para hablar de justamente cómo se hacen los negocios con talento humano que está ahí dentro de las empresas y parte de esto es la empleabilidad, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero claro, antes de darle paso a nuestro querido invitado que nos acompaña desde España, vamos a hacer la convocatoria de toda la vida, que si tú eres un dueño de negocio, eres gerente de ventas, gerentes de marketing y necesitas que tú forcas de venta, que tengas nuevos clientes, que vayas captando nuevos clientes para tu negocio, pues esto lo puedes hacer implementando un sistema de generación de oportunidades de negocio para captar esos leads calificados tan anhelados de manera constante a través de LinkedIn, esta valiosa red social que nos ayuda a conectar con estos potenciales clientes. Y pues, ¿cómo puedes implementar esto? Pues aprendiendo con nosotros a través de las mentorías VIP online que nosotros gestionamos. Más información dentro de kativan.com es las mentorías, puedes revisar mucho más. Y si realmente les interesa, pueden presentar su candidatura, dejar sus datos para ver si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar con la entrevista del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de estar con Antonio Morey, que nos acompaña desde España. Antonio, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia. Un saludo. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por tu tiempo. Siempre estamos en el corre-corre con tantas cosas y te has dado un tiempo para compartir con la audiencia tus valiosos conocimientos. Bueno, antes de entrar en materia que ya había hablado dentro de la introducción, que es esto dentro de la empleabilidad, cómo analizar el perfil profesional, qué es lo que se mira hoy por hoy. Coméntanos quién es Antonio Morey, ya que te dedicas. Muchas gracias, Katia, de nuevo. Hola a todos y todas. Mi nombre es Antonio Morey. Soy socio y formador en una empresa que se llama Usa la Palabra Formación. Ya llevamos más de ocho años trabajando con profesionales, equipos directivos, políticos, en diferentes... diferentes ámbitos, ¿no? La parte de comunicación, soft skills, y una parte también muy importante, la empleabilidad. Dentro de la empleabilidad, trabajamos con profesionales, con grupos de trabajo, profesionales que quieren cambiar de sector, personas que buscan un upgrade dentro de su perfil profesional con la idea de conseguir algún objetivo, ¿no? A veces es un ascenso, cambiar, como decía, de sector, entrar en una nueva dinámica, cambiar directamente de empresa porque se buscan nuevos objetivos. Bueno, ya depende de cada profesional y a partir de ahí lo que hacemos es trabajar con sesiones, mano a mano, con la idea de ir consiguiendo poquito a poquito ciertos objetivos que ellos se han marcado para ese objetivo final, que es conseguir superar la entrevista y conseguir aquella meta de empleabilidad que dependiendo de cada profesional uno se decide marcar, ¿no? Se plantea. Sí, efectivamente. Hay muchos elementos que conforman un perfil profesional. Lo principal aquí es trabajar en diferentes áreas, ¿no? Primero hacer un check muy importante de lo que es tu vida laboral porque algo que habitualmente nos damos cuenta es que hemos hecho cosas muy interesantes. Habitualmente muchos profesionales han hecho elementos muy clave, pero no lo saben explicar. Y no solo a nivel comunicativo. Me refiero más a la imagen digital. Tú misma comentabas de LinkedIn como una superherramienta para conseguir oportunidades B2B, pero también los propios profesionales pueden diferenciarse gracias a esta herramienta, ¿no? Entonces, saber contar tu valor añadido en tu currículum, en una carta de presentación, en una plataforma digital, en portales de empleo y además luego saber trasladar las soft skills, la parte técnica y aquel historial que llevas detrás y todo lo que puedes aportar a esa nueva empresa son elementos clave, son algunos de los muchos elementos que hay que ir trabajando para realmente conseguir un upgrade profesional y finalmente conseguir aquel objetivo que uno se haya marcado de forma inicial. Valioso. Muchísimas gracias, Antonio, por esa pequeña introducción que nos has dado. Realmente los puntos claves de qué es lo que deberían hacer. Y, bueno, antes que nada, siempre yo sé decir a la audiencia, siempre traemos profesionales que, aparte de compartirnos el conocimiento, este conocimiento está basado en base a esa experiencia que tiene muchísimo más valor y es más práctica a la hora de proyectar y dar estos conceptos, estos tips muy importantes que habrá mucha gente que le va a interesar. Ahora, hablando del tema de empleabilidad, tú has mencionado algunos tips, o digamos, aspectos muy importantes a tomar en cuenta y una es que haciendo un checklist, como tú lo mencionaste, es revisar qué es lo que en la actualidad, cuáles son las fortalezas, las debilidades, digamos, como un foda de ese profesional. Cuando quiere hacer un upgrade, hay que revisar esto y uno de los errores principales que tú mencionas es que la gente no sabe cómo comunicarlo y no sólo cómo contarlo, sino cómo realmente proyectar esa propuesta de valor que tiene esta persona, con todo el background atrás, que lleva para brindar a las empresas. Es obvio que el perfil profesional es tan importante, pero has mencionado temas de portales de empleo, ¿no es cierto? Y es muy, digamos, demandado hoy por hoy el detalle de las, o el entender, o para los empleadores o para las empresas, entender cuáles son esas habilidades blandas que tienen los profesionales. A tu criterio, hoy por hoy, bueno, y sé que esto es una pregunta de pronto muy genérica, estamos hablando en general, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las habilidades, los soft skills más demandados hoy por hoy en las empresas, en este ambiente tan cambiante y tan digitalizado? Claro, es muy buena pregunta y un elemento clave. Voy a empezar respondiendo a tu pregunta y luego quiero dar algún detalle extra que creo que también puede ser interesante para la audiencia. Las habilidades, hay que ser realistas, ¿no? Vamos a hablar de las más demandadas, que serían, por ejemplo, la propia comunicación, podernos planificar bien, la escucha activa, es clave hablar de esa escucha activa, sobre todo, todo depende del perfil profesional, no es lo mismo un junior, no es lo mismo un consultor, no es lo mismo un manager, un senior manager, un directivo, las soft skills no serán exactamente las mismas, no es lo mismo dirigir un equipo de 20 personas que, pues, trabajar para ti mismo, como autónomo, es decir, aunque tengas que hacer toda esta parte de entrevistas para conseguir, en cierta manera, entrar en nuevos clientes o conseguir nuevas oportunidades profesionales, ¿no? Entonces, es verdad que es muy general, todo depende, no es lo mismo la parte de ventas, como consultores tecnológicos, como imaginémonos en la parte de abogacía, decir, cada sector también tendrá ciertas especificidades, pero la parte de la planificación es clave, el saber comunicar muy bien es un elemento, y más en este mundo digital, en el que parece que estamos hiperconectados y que parece que tenemos una comunicación constante, pero en un número muy elevado de ocasiones, es una comunicación no del todo resolutiva, es decir, y lo podemos ver en el día a día, muchas veces, hilos de correos electrónicos en los que hay muchísima comunicación, pero se habla mucho, mucho, pero no se llegan a ciertos resultados. Entonces, el saber comunicar es un elemento clave, la parte de planificación, orientarse a futuro, esta es otra de las soft skills que más se demandan y que saber explicar esa orientación a futuro que tienes a día de hoy, pero sobre todo que has llevado en el pasado, que también tiene que ver con la parte de la planificación es clave, saberte establecer metas y objetivos, trabajo en equipo hoy en día, aunque también es cierto que hay mucho empleo que al final no requiere estar en un constante trabajo en equipo, pero muchos otros puestos de trabajo si lo requieren y es más, es otro elemento realmente el saber explicar cómo haces ese trabajo en equipo es clave. Y también podemos hablar de tener skills digitales, el no tener miedo a nuevos retos, son algunos de los muchos elementos, yo siempre en ese FODA que tú comentabas, interesante hacerlo para la parte externa e interna, es también clave en cierta manera hacer bien ese análisis, un análisis realista, sabemos que nos preguntarán, aunque a veces no las veo del todo efectivas estas preguntas, pero suelen ocurrir y suelen ser una constante, dime algún punto de mejora, dime algún punto que sea una fortaleza de tu perfil profesional, aquí lo importante no es tanto decir la skill en sí, lo importante es que sepas trasladar el mensaje que hay detrás, es decir, si luego te pregunto un ejemplo, ponme un ejemplo exactamente en la que hayas tenido que comunicar delante de 50 o delante de 100 personas, ¿y qué reto tuviste? ¿y te cuesta o no te cuesta? y profundizar en aquello que uno tiene que desarrollar. Es muy importante como profesionales que no nos quedemos muchas veces en el propio CV, en el currículum vitae, en el poner los puntos clave, detallarlos, lo interesante aquí es sobre todo profundizar en cada punto. Si no tenemos una skill, no la pongamos, porque si luego nos preguntan sobre ella, no sabremos qué explicar o nos lo inventaremos y seamos más expertos. Claro, perdóname, ante eso es importante también la honestidad, ¿no? Porque como tú dices, posiblemente algo por brillar o por ser atractivo con mi currículum, puedo caer en el tema de mentir, de exagerar un poco y luego estaré en aprietos cuando haya esta entrevista delante de las personas. Me gustó mucho el tema del ejemplo, ¿no? Yo digo que todas las personas que están en este proceso de entrevistar valoran o validan más que antes de que yo diga tengo tal cosa, es que cuente la experiencia de cómo desarrollé esa habilidad, por qué viví algo experiencial que me hizo desarrollar esto, ¿no? Entonces ahí sería como más creíble. Ahora tú mencionaste que el enfoque de la comunicación es un problema ahora para los profesionales. En tu criterio adicional de la comunicación, para poder proyectar ese upgrade dentro de los profesionales, ¿cuál es otro error común que tú ves al momento que la gente quiere, digamos, en el buen sentido, venderse para llegar a otro puesto? Son varios elementos que hay que trabajar. La parte preparatoria, diría que es una, digamos que tenemos un porcentaje muy alto en la parte preparatoria, donde suelo ver un gap importante es en ese punto en el que lo comentaba hace poco con un manager de una consultora que suele hacer muchas entrevistas y me decía, es que yo pregunto a la mayoría de candidatos y candidatas, les suelo decir, tú como perfil profesional eres más learner, vas más a por objetivos o eres más de este otro perfil. y la mayoría, muchos se quedan como descolocados, no sé exactamente de qué me estás hablando y este es un elemento, por ejemplo, clave que aparece en la página web de esta consultora. Digamos que no estás buceando ni 10 minutos en la página web y aparece ahí el significado de cada uno de los puntos que se detallan. Por lo tanto, si no sabes mucho, si no has hecho una parte preparatoria importante, habitualmente ahí ya pinchamos. Luego hay otro elemento que es el saber explicar no solamente el cómo lo comunicamos, sino también, no solo el cómo, sino el qué. Entonces, por ejemplo, está muy bien hablar de, hablando de la metodología del storytelling, cuando nos lanzan la típica pregunta de, hola, buenos días, encantado de conocerte, me encantaría que me contaras un poquito más sobre ti, sobre tu perfil profesional y sobre todo también por qué quieres entrar a trabajar con nosotros. Esa suele ser una pregunta que ocurre en los primeros 10 minutos y que te permiten explayarte, te permiten que cuentes un poco quién eres, cómo te llamas, qué has estudiado, en qué has trabajado y en muchos casos encontramos que somos realmente muy, pero que muy escuetos. Muchos profesionales hablan un minuto, 30 segundos, o sea, 45 segundos. En poquísimo tiempo se han ventilado una pregunta que realmente es una pregunta clave, parece que por ser la primera no, queda mucha entrevista, ya, pero no significa, si tú no comentas ciertos elementos en ese inicio que luego la entrevista se pueda profundizar en ellos, es posible que luego la otra persona no los tenga en sus puntos principales, no se comenten y tú no puedas brillar a posteriori en aquello que tú has querido explicar en ese inicio. Por lo tanto, tener una estructura clara, el saber decir qué voy a explicar de mi experiencia. Otro elemento clave, el proyectarse a futuro, hablábamos de otra skill, la de orientación a futuro. Orientación a futuro se define como saber establecer objetivos y luego acciones que te lleven a eso, ¿no? A ese punto, a esa meta que tú te hayas preestablecido. Entonces, el saber explicar qué objetivos nos marcamos en el pasado y no solamente objetivos en los que siempre hemos conseguido nuestro objetivo, que todo ha sido fantástico y maravilloso. Otro elemento de irrealidad y que al final nuestra vida no es todo, de mayor que decimos flos y violas, que vendría a ser como es todo azúcar o es todo nube o es todo azul celeste, es todo fantástico. No es así, la realidad no es esa. Y muchas veces en perfiles en los que, bueno, yo intenté montar una empresa, al final no me salió del todo bien, pero aprendí esto y esto otro, a posteriori cambié de sector, me costó mucho entrar. Bueno, el saber explicar también los momentos complicados, yo creo que realmente es lo que hacen aterrizar un perfil. Cuando vemos que todo es postizo, no vamos a los puntos clave, no se explica ninguna historia real detrás de todo aquello, no conseguimos conectar. Al final, los humanos nos tenemos que conectar entre nosotros. Cuando hemos hecho 20 entrevistas, son pequeños detalles. Las hard skills, cuando me llegaban un currículum cuando yo trabajaba en consultoría o ahora cuando yo trabajo para mi propia empresa para usar la palabra formación o cuando he ayudado a otras organizaciones a hacer análisis de currículums para emprendedores, por ejemplo, cuando ya has visto 100, muchos de ellos tienen inglés, tienen ciertas hard skills que pueden ser técnicas, tienen muchos elementos clave. Al final, luego la diferenciación estará en ese punto conectivo, no solamente con el entrevistador sino con el que será tu futuro jefe y un último elemento que me gustaría también trasladar es el hecho de que no hacemos preguntas. ¿Cómo puede ser que yo no conozca bien una empresa? Es más, es la primera entrevista o la segunda entrevista igualmente, que me van a explicar más o menos por encima de qué va a ir aquel futuro trabajo que yo voy a desarrollar. Y no realizar preguntas es algo que me sorprende muy mucho y es una constante también las entrevistas. El preguntar cuánto dura un proyecto, si es un proyecto únicamente nacional o también vamos a tener que viajar internacionalmente, si solamente va a ser en un sector o va a haber cambios de sectores, si voy a estar en el mismo equipo o va a haber cambio de equipo, si trabajaré solo durante un tiempo o va a ser distinto, cuál es mi proyección o mi plan formativo. Bueno, doy visos de algunos ejemplos y son poquitos y podríamos hablar de 50, 100 preguntas que podríamos realizar y cuando acaba una entrevista de repente no tengo ninguna pregunta, yo a veces digo ups, muchas veces ese final que sería clave, suele ser al final que te lo suelen preguntar, pues ese final, el saber hacer dos, tres preguntas clave, muchas veces después de 20 entrevistas, te quedas con la cara de esa persona y dices, me hice una pregunta sobre los proyectos que tienen que ver con esto y ya te quedaste con aquella persona, con aquel profesional. Y eso te permite conectar, qué valioso lo que me comentas, en realidad la fase preparatoria es súper importante, es decir, si una persona ya está pensando ir a tal empresa, pues lo primero, y ahí tú me vas corrigiendo, es primero indagar en esa empresa, qué tiene la empresa, cuántos años, por qué está buscando personal, si ha habido cambio de personal de manera constante, si es que sería factible ir más allá y tratar de conectar con alguien que está dentro de la empresa para que nos cuente un poco qué está pasando internamente, ¿no es cierto? para que, y has mencionado y están utilizados ahora este recurso del storytelling no solo para esta área, sino para contar para los negocios como tal, con saber contarnos nuestra propuesta de valor, esto aterrizarlo a la entrevista para justamente tener la posibilidad, diría yo, toda la entrevista es valiosa, pero al inicio, el por qué quieres trabajar con nosotros, pues ahí aprovechar ese storytelling que ya debe estar trabajado previamente, ¿no es cierto? Efectivamente. Con una investigación clara e incluso hasta yo puedo validar si es que efectivamente querré trabajar en esa empresa, sí o no, porque puede ser el caso de que, bueno, no creo que brille es oro, ¿no? Posiblemente. Efectivamente. Pues estás dando claves, continuas, Katia. Exacto. Y me gustó mucho el final también porque el final, es decir, yo tengo la posibilidad de conectar nuevamente con el entrevistado porque es que es ponernos en la piel de la otra persona. Después de 100 entrevistas y cada cual de pronto un perfil más que otro, esos detallitos es el que me demuestra la persona que realmente está interesada, que ha hecho una investigación, que ha visto, que está preocupada por su futuro, por su participación de esa persona dentro de la empresa, pues ya me generará a mí un ambiente, una confianza que será el punto clave para que la balanza vaya a mi favor, ¿no es cierto? Cierto, tal cual. Además, otros elementos que tú misma has introducido ahora mismo, y que creo que me parece que son de mucho valor añadido. Otro, respecto justamente a la parte, por ejemplo, inicial, de la parte preparatoria y ese research que tenemos que hacer, esa búsqueda para adentrarnos, ¿no? El buscar el perfil de LinkedIn del entrevistador, del que se da tu futuro jefe, de algún compañero que ya trabaja en la empresa, sobre todo para que nos expliquen un poco cuál es el día a día, cómo funciona la empresa por dentro, incluso para saber el salario medio, ¿no? Que se cobra, algo, toda la información, al final, toda la información es buena, cuanto más sepamos, mejor, o sea, nunca va a ser negativo, a partir de ahí, también hay que ser realista, es decir, si la persona a la que yo le pido información no trabaja para ese departamento, tendremos que coger esa información, no con pinzas, pero sí, ok, yo no iré a ese departamento, con lo cual, es posible que entre un departamento y otro, el salario no sea exactamente el mismo, porque el performance o las acciones a realizar, las funciones tampoco son las mismas, hay departamentos mejor pagados que otros, esto ocurre en todas las empresas, por lo tanto, no hay que tomarlo todo como fe ciega, pero sí que hay que hacer esta búsqueda, y se nota muchísimo la gente que improvisa demasiado, que yo no digo que, tampoco estoy diciendo que tengamos que ir como un robot, y que nos tengamos que aprender un storytelling de memoria, tampoco estamos diciendo eso, también quiero dejar ese punto indicativo, porque, sobre todo la naturalidad, pero la naturalidad te viene también por el hecho de haber hecho un poco de introspección, haber analizado, a ver, yo porque estudié la carrera, luego tomé la decisión de cambiar de sector, ¿qué es lo que me llevó a cambiar de sector? Vale, me llevo esto, ¿qué objetivos me puse? Hice un análisis antes de cambiar de sector, ¿por qué me cambié? Porque me interesaba más, porque además había hecho, me introdujo un compañero y me presentó, bueno, pues todo eso da un valor añadido al propio storytelling y al final te hace ser realista, ¿no? Y poderlo explicar con calma, nada memorizado, no es, porque muchas veces te encuentras, sobre todo en gente más junior, te encuentras muchos perfiles que se aprenden todo de memoria, ¿no? Claro, es que si me preguntan sobre algún punto de mejora, pues, voy a contar que me planifico, pero no sé qué, tal, bueno, pero si eres una persona muy planificada, haz una introspección más allá y analiza qué dos puntos, porque todos tenemos puntos de mejorar, nos costará a veces más o menos analizarlos, pero tenerlos los tenemos, obviamente lo suyo es no llegar a la entrevista ni con absolutamente todo memorizado, es decir, las preguntas van a ir fluyendo, nos van a sorprender, es otro elemento clave de las entrevistas de trabajo, siempre hay una pregunta que no te has preparado, no pasa absolutamente nada, te tomas un respiro, lo piensas, pensar es clave, también muchas veces queremos correr para responder a la pregunta, parece que hay una carrera, no hay ninguna carrera, incluso si no lo has entendido bien, ahora voy a poner un ejemplo de esto, incluso si no lo has entendido bien, no pasa nada por repreguntar, perdón, me podría repetir la pregunta, no pasa nada, no respondamos lo primero que nos viene a la cabeza y al hilo de lo que estamos diciendo hay otro elemento clave, por ejemplo, una pregunta que nos suelen hacer, bueno Antonio, por ejemplo, imaginemos que me haces la entrevista a mí o yo te estoy haciendo la entrevista a ti, Katia, y te digo, por ejemplo Katia, tú has utilizado la herramienta ABCDXLS y tú dices, bueno, realmente no la conozco, vale, acto seguido, lo que tendría que hacer Katia es, ok, pero esa herramienta que no la he utilizado, exactamente ¿qué hace? ¿para qué se utiliza? Y probablemente una herramienta parecida la hayas podido utilizar, entonces ahí podrás explicar, mira, no he utilizado esta herramienta, pero sí conozco este otro RP, este otro CRM, esta herramienta digital digital de ventas, esta otra herramienta digital de planificación para proyectos, para lo que se utiliza la herramienta, pero claro, no es lo mismo decir y poner en tu listado no conoce la herramienta y no sabe exactamente, absolutamente nada de ello, a, bueno, no la ha utilizado, pero sí conoce estas otras dos, por ejemplo, que luego me ha nombrado, por lo tanto, al fin y al cabo, todas las herramientas o la gran mayoría suelen ser parecidas, no le va a costar mucho tiempo aprender cómo funciona. Claro, por supuesto, qué valioso, ¿no? Y es, y es importante lo que tú dices, no reaccionar, sino detenerse y analizar un poco, bueno, entender el por qué va la pregunta y ahí dar la respuesta en base a la experiencia que uno pueda aportar. Lo importante aquí sería darse a conocer de cómo yo puedo aportar o cómo algo que yo no conozco puedo, no justificarlo, puedo buscar una solución en mi mano porque yo tengo estas habilidades y pues soy resolutiva y busco la manera de salir, ¿no? Ahora, tú has mencionado el perfil profesional en LinkedIn. Nosotros, bueno, como expertos nos enfocamos más en la parte de negocios, de venta, pero yo siempre digo que al final un profesional también es como un mini negocio, ¿no? Es una persona que dice, bueno, soy esto, pasado por esto, todo lo que ya hemos venido hablando. En tu criterio, ¿qué son los puntos esenciales que sí o sí deben estar presentes en un perfil profesional? Empecemos por el inicio y lo primero sería poner cuanto más detalle y, pero todo con un orden, una muy buena estructura, pero cuanto más desarrollemos el perfil de LinkedIn, mejor, ya no solo por el tema del logaritmo y el posicionamiento y tema de palabras clave, sino sobre todo porque LinkedIn es una herramienta y al final ambos trabajamos con ella muy mucho, es puro networking. Entonces, no es un portal de empleo, ese es el primer error que muchas veces caemos, ¿no? De, bueno, pongo un poco parecido al currículum, entonces lo dejo más o menos varios puntos clave. Ese es un error muy común, pero que tenemos que olvidarnos de él y directamente saber que esta es una herramienta para generar conexiones, conexiones, seguimientos, contactar con perfiles profesionales, la mayoría de perfiles que te conectan no te conocen, no pasa absolutamente nada, es que no tiene por qué ser un conocido, un amigo, alguien que has coincidido en un evento de networking físico o que hayas estado en una feria de lo que sea y que en cualquier circunstancia te hayan presentado a esa persona. No, la herramienta realmente te da la opción de poder conocer gente de todo el mundo y de una forma en principio con muchas características del propio perfil gratuita y además tenemos la gran suerte de que está a nuestra mano solamente lo que tenemos que hacer es esforzarnos desarrollar bien el perfil poner muy bien nuestro acerca de hablar bien de cómo aportamos valor añadido pongámonos hay dos casos hay diferentes tipos de perfiles dependerá nuestro objetivo tenemos el objetivo de buscar trabajo pues entonces vamos a hacer un acerca de en el que expongamos no todo lo que hemos hecho en el pasado sino vamos a exponer qué puedo aportar ahora qué valor puedo aportar ahora en ese acerca de es decir puedo ayudarte en marketing digital puedo ayudarte en un tema sanitario puedo ayudarte en un tema que tenga que ver con el mundo de la tecnología con el tema de los negocios en qué te puedo ayudar el acerca de tiene su sección ahí es donde lo explicamos luego tenemos la parte de las experiencias que tendremos muchas o pocas no pasa absolutamente nada aquí lo importante reitero es poner detalle y al fin y al cabo esta herramienta nos da varios elementos validadores es decir yo puedo añadir ciertas skills si la gente me valida esas skills a diferencia de otras herramientas los profesionales pueden recomendarme además imaginémonos he trabajado con varios profesionales y he ido mejorando la verdad mi approach con ellos además consigo buenos clientes trabajo muy bien con ellos están contentos no nos cuesta nada grabar un vídeo de un minuto un minuto y medio en el que puedan dar una cierta valoración puede ser a través de una recomendación o de un vídeo de youtube o de otra herramienta y a partir de ahí lo podemos poner en nuestro linkedin como parte de la experiencia que ha vivido el usuario es decir nuestros clientes en los diferentes elementos en los que hayamos trabajado con ellos en estos servicios con la venta de estos productos con lo que sea al fin y al cabo cuanto más aterrizado esté al igual que la parte preparatoria era clave y había que aterrizar la historia el storytelling aterrizar nuestro currículum aterrizar todo el material aquí también hay que aterrizar hay que aterrizar el servicio no es contarlo brevemente es intentar entrar en el detalle nos permite incluso esta herramienta para que hagamos la potencia poner proyectos e incluir gente en esos proyectos si he hecho nueve proyectos y ahora mismo estoy en este punto de relanzar mi carrera profesional de hacer un cambio de buscar algo distinto siéntate analiza esos proyectos busca a esas personas agrégalas a Linkedin conecta con ellas y empiezas a crear ese contenido y ese contenido va a ser clave para luego hacer muchas otras cosas obviamente es una red social no todo es hacer un perfil porque si luego no entramos en la red social no publicamos no hacemos muchas de las cosas que hay que hacer en una red social tampoco va a servir de nada entonces ese sería como el primer objetivo pero es un primer objetivo que muchas veces no trabajamos del todo yo lo veo con muchos profesionales no se trabaja del todo bien y luego al final cuando intentas conectar ah pues hay ciertos perfiles que no me han agregado ¿por qué será? claro es que también dentro de esas conexiones en Linkedin la gente que te conecta mira tu perfil ve qué tipo de profesional eres quiere ver si estás dentro del sector o si le puede interesar lo que vendes o el servicio que ofreces claro si mi Linkedin es pobre no tiene detalle no tiene ninguna opinión de ningún cliente que haya trabajado conmigo o que haya colaborado o que haya participado en una formación en una sesión en lo que sea pues difícilmente será un perfil tan creíble si no me han validado ciertas aptitudes suena raro yo por lo menos digo que suena raro entonces si algo es raro hoy en día además en el mundo digital vamos con mucho cuidado porque bueno estamos inmersos en una vorágine constante e intentamos ir con cuidado con las cosas que se hacen por lo tanto es muy importante que sea una inversión elevada como primero consejo diría una inversión muy elevada en esta parte y luego no solamente dejarlo hacer el update y ya luego solamente dedicarnos a hacer el resto de cosas tampoco solo se puede hacer eso también tenemos que seguir es casi diría no voy a decir semanal pero por lo menos cada dos semanas algún cambio en tu perfil también tendrías que ir realizando poquito a poquito luego hay muchos elementos que te ayudan a posicionarte mejor a generar mayor engagement bueno hay muchos elementos pero ese lo diría como como el primer elemento a trabajar LinkedIn te da no diré infinidad porque no es infinidad pero muchísimas secciones entonces aprovechémoslas genial genial maravilloso te escucho y me encanta porque va muy alineado a todo lo que nosotros también enseñamos a nuestros a los perfiles profesionales que están como para la venta pero es que al final es venderse es vender bueno ya no vendes un servicio te vendes tú con tu conocimiento con tu know-how con lo que tú puedas proponer realmente muy valioso con esto nos quedamos este mi querido Antonio con todo este aporte de valor con el saber entender con prepararse con identificar y pulir no solo una vez dedicarle a todo este tema como tú has mencionado desde la cerca de toda la experiencia los proyectos las recomendaciones para que sea creíble es decir para generar esa confianza digital que tanto necesitamos y hacerle mantenimiento o sea no podemos hacer ponerle ahí y dejarle de por vida que quede ¿no? entonces bueno valiosos todos los aportes se me quedan cosas en el tintero espero en otra oportunidad invitarte para seguir hablando sobre estos temas mi querido Antonio y bueno yo sé que habrá gente que quiera de pronto conectar contigo pedirte más asesorías ¿dónde te podemos encontrar? nos podéis encontrar tanto a mí Antonio Morey Vives como a todo el equipo de Usa la Palabra formación en la página web usalapalabra.com y luego en redes sociales estamos tanto en LinkedIn yo Antonio Morey Vives como Manuel Morey Vives y el resto de nuestros colaboradores al servicio de todos aquellos profesionales y equipos de trabajo que quieran mejorar sus soft skills su comunicación su empleabilidad y el emprendimiento genial que maravilla bueno esto va a quedar en las notas del programa para todos aquellos que quieran conectar con Antonio mil gracias Antonio por esto se me pasó el tiempo volando de hecho nos estamos a mí también un poquito pero bueno mil gracias gracias a ti gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVoox en iTunes en el formato de video en YouTube ya saben si están en los podcatchers nos ayuda un montón que pongan las estrellitas de las cinco estrellas que recomienden porque ahí el contenido llega a muchas más personas si saben que este contenido puntualmente tienen un hijo un pariente un tío el jefe lo que sea que justo están necesitando esta información compártanla es completamente gratuito con esto apoyamos a que este ecosistema de negocios de empleabilidad crezca pues para tener mejores profesionales en este sector así que bueno nuevamente gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast no se lo pueden perder un fuerte abrazo se les quiere mucho chao 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 Gracias.